Buenas tardes, una vez más Aquí en Ratatá TV Show Suscríbete al canal, dale like Toca la campana Le traemos ahora mismo lo más picante Sobre honguito Y varias cosas más ¿Cómo están ustedes? Estamos bien ¿Qué ustedes dicen? Aquí Chilendrín ¿Qué hay para hoy? Vamos a seguir con el tema de honguito Supuestamente han salido unos videos Unos audios y vayanas de honguito Que honguito está hablando De que si mató O sea, mató al motoconcho No lo mató Que si pagó un dinero No lo pagó ¿Qué ustedes creen de eso? Pero él salió en un video diciendo Dice que no fue él Al principio Dice él que no fue él Pero Ahí en el audio que tú dices Se reveló que sí Que fue él El mando ahora no te dejo diciendo Que mira lo maté Y riéndose y de tú burlándose Ya tú sabes Bueno, yo te digo Si en realidad Él tomó la iniciativa O fue uno de los ¿Qué te digo? De los autores Porque hay muchas versiones En realidad Yo estaba viendo un video ahí Donde se estaba explicando Cómo fue el proceso Que hubo Después del accidente Supuestamente Honguito Fue a la casa del chofer Que era el que andaba Supuestamente manejando Firmaron el documento Lo fueron a entregar al palacio A honguito Como bueno Todo el mundo vio en el video A honguito Nunca lo Le posaron Nunca le hicieron nada Cosa que yo vi mal De la justicia Y aparte de eso Supuestamente El chofer Dijo como que Honguito No iba detrás Como Honguito había dicho O sea No iba como Le tiró a un pasajero Si no iba En el frente también Si el chofer dijo eso Se supone que Honguito debe ser inocente Claro Ese culpo es el mismo Exactamente Se metió en medio el mismo Le mojó la mano ¿Tú crees? Se echó la culpa Ese por un par de pesos Claro Porque la nota de Bo Que está rodando en las redes Que es lo que él dice Claro Oh que sí Que él lo chocó De que ¿Cómo fue que él dijo? Que él lo chocó Y mató una gente Ay yo lo chocé Y mató una gente Muchacho Y riendo y burlando Sí riendo Sí que yo no andé gente Como atento a burlar Bueno Ahí se han escuchado Varias versiones Tú sabes De que si Que él fue Como también se está diciendo Que él pagó un dinero Como para Que la persona se inculpara O sea Hay mucha versión Ahí en verdad Yo pienso que hay una confusión Ahora yo te puedo hacer una pregunta ¿Quién publicó esa nota? ¿La nota de Bo? Sí Pero tú sabes que en Santo Domingo El primero que graba Garry sube lo que encuentra Pero la nota Supuestamente fue alguien Que la publicó Por eso mismo Pero que es lo que te digo Tú puedes estar en un pleito Ahora mismo Y el primero que tenga ese video El primero que hizo así Lo subió Ellos no tienen que ver Quien haya dicho O no haya dicho ¿Quién es que tú dices? A los foques A los foques Ah sí Sí Yo escuché eso Dije que a los foques Fue que los tiró para adelante Bueno mira Yo te voy a explicar una cosa A los foques tiene un problema Y es que a los foques Él quiere estar con Dios Y quiere estar con el diablo Sí no la verdad Hay que decirla ¿Por qué te digo Que quiere estar con Dios Y con el diablo? Porque yo fuera él También que tú eres una figura pública Tú no debes de meterte En cosas legales ¿Me entiendes? Y menos si tú no vas a aportar algo Que beneficie Ya sea al muerto Porque todavía el muerto Tiene su beneficio O sea a la parte Projudicada que es un grito ¿Me entiendes? O él tiene que aprender A limitarse a ciertas cosas Lo que pasa es que A los foques Por dar una primicia Hasta su mamá vende No pero Él subió un post Que a la gente A los familiares del muerto Que le tiraran O sea me imagino Que él piense ayudarlo Puede ser que sí Él quiera ayudarlo Pero yo te voy a explicar algo Si supongamos Porque hay el beneficio A la duda Hasta que se muestre Lo contrario Supongamos que un guito Sea inocente ¿Verdad? Eso es lo que se demuestra Vamos a suponer Que es un guito inocente Depende de eso De lo que haga Santiago Matías Queda él bien Por ejemplo Con la sociedad O queda mal Porque yo te voy a decir Una cosa a ti Se supone que Por ejemplo Yo no puedo venir A decir Ah no un guito lo mató Un guito está mal por esto Un guito por lo otro Si un guito no iba manejando Él no es el culpable ¿Me entiendes? O sea tú le puedes brindar la ayuda Pero vamos a ver Qué tipo de ayuda Le brinda a él Porque tal vez él dirá Yo voy a pagar A los gatos fúnebres O lo que sea Pero tal vez le puede apagar Otro abogado Para que quiera un refund De un guito en la cárcel Si ¿Me entiendes? Y tal vez un guito No tenga culpa de eso Bueno yo te voy a decir La verdad Para mí eso lo hizo un guito ¿Tú crees? Claro Porque es que en la nota de voz Se escucha como una bulla Como que están de fiesta Y vaina Como una gente que está tomado Y que se le Se le zafó la boca Y ahí aprovecharon Y lo grabaron Porque se escucha la gente Y la música y todo Ok pero Yo entiendo que Y que la voz es de él Yo te voy a hacer una pregunta Yo te voy a hacer una pregunta Porque tiene un punto a tu favor Pero yo te voy a hacer una pregunta Si Honguito iba en esa guagua Iba con su señora Como él dice su esposa ¿Verdad que sí? ¿Qué buscaba el otro individuo ahí? Digo yo que está de más Porque se supone que Si tú vas conmigo en un vehículo Y tú vas como chofer ¿Qué busca tú Mi mujer y yo Supuestamente Y yo manejando Vamos a suponer Que mujer ¿Qué busca tú En la parte de atrás? ¿Me entiendes? Porque eso son cosas Que la gente tiene que pensar Un tercero ahí ¿Para qué? Si no otra mujer por ejemplo Si es un tercero Entonces se supone Que sería un chofer Es lo que digo ¿Me entiendes? Ya Porque no hay lógica Ahora si tú me dices a mí Por ejemplo Vamos cuatro Van dos Una pareja atrás Voy yo con mi mujer Yo sí estoy manejando Ok yo entiendo eso Pero ¿Qué busca un tercero En una guagua Donde supuestamente Él anda con su mujer Pero ahora ¿Están seguros De que él iba a ir? ¿O es solamente Porque él lo dijo? ¿Qué te puedo decir? Yo te voy a explicar ¿Y si el tercero Nunca tuvo? Mira yo te voy a explicar Algo A la justicia dominicana Mucha atención Si Honguito Le pagó A esa persona Para que se hiciera pasar Por su chofer Supongamos Y que se echara la culpa De ese accidente Yo pienso Que lo que tiene que hacer La justicia En este caso Es no investiga más Que le canten Por lo menos Treinta y cinco años A la persona Que se echó la culpa Y si le dieron Fueron sesenta mil pesos Como estaba diciendo Honguito Perfecto El que se chupe Sus años ahí Honguito que quede libre Honguito lo que tienen Que ponerle por ejemplo Que se yo Un citatorio Que vaya a firmar Todos los meses Para ver si él Por lo menos Va en el renglón bien Porque la verdad Hay que decir Tienen que ponerle Una sanción A él por lo menos Pero el que se echó La culpa Que pague su dinero Digo que pague su culpa Que lo tranquen a los dos Honguito tienen que Trancarlo un tiempo Tú sabes por qué Te voy a decir Que no tienen que Trancarlo un tiempo Porque yo te explico Algo Si Honguito paga su cuarto Y para que la familia Del chofer Viva bien Que metan al chofer Y no No Porque yo te decía Para ti Con sesenta mil pesos ¿Quién vive en Santo Domingo? No Nadie Nadie Entonces lo que yo voy es Por ejemplo Si el chofer De pendejo Viene Y Coge por ejemplo Los sesenta mil pesos Honguito le paga ¿Cuál es el deber De la justicia? La justicia Ahora mismo Puede decir Bueno nosotros No tenemos constancia De que Honguito Fuera que estaba Andando conduciendo O era el chofer Porque tú sabes Que ellos no van a decir eso Al menos que aparezca una cámara Que lo haya agarrado A él manejando ¿Me entiendes? Yo soy la justicia Y agarro Mira Y hago así Son treinta y cinco años De cárcel Al que se echó la culpa Al que se echó la culpa ¿Me entiendes? ¿Por qué? Que el único culpable Es que aparece ahí Ahora mismo Pero a Honguito Tienen que sancionarlo Ponerle algo ¿Por qué? Porque él ya ha cometido Demasiado delito allá Y no se le ha hecho nada Y le han dado Demasiadas oportunidades ¿Me entiendes? O sea que Ahora tú sabes Que yo también vi en el video Ya De Honguito Del video del accidente No sé si ustedes lo vieron Que el motorista En verdad Iba en el mismo medio De la calle Yo no sé si tú Te diste cuenta Sí yo vi eso Y Honguito El que iba manejando Le hizo un rebase A otra guagua Y por eso fue que chocaron Yo no sé si tú Te diste cuenta Pero también el motorista Tuvo culpa Y es que los motoristas Ya tienen que cuidarse Sí pero Ellos no se cuidan Ellos mismos Yo te voy a aclarar un punto Ese tipo ni con caco andaba Pero es que uno no puede Tampoco andar llevándose A la gente Yo le doy Yo te doy un punto a tu favor Pero oye Donde yo te voy a quitar Tu punto a tu favor A la velocidad que iba No era normal No era normal Exactamente ¿Me está entendiendo? Sea que el motorista De adelante o lo que sea Eso era una velocidad Demasiado rápida Para él transitar A esa hora ¿Me entiendes? O sea que tú tienes Un punto a tu favor Él no puede ir Por ejemplo Llevándose una gente Por delante Hacia lo loco Ni el motorista Tiene que estar En el mismo medio Andaba En el mismo medio Porque si tú te fijas Yo estaba viendo un video De Jaraka Kiko Creo que fue Donde Él iba en su guagua Normal Y había un motorista Con tres pasajeros Ah si Y ustedes lo vieron eso Y él le estaba pitando Le estaba pitando Y que si el motorista Se quedaba en el medio Le estaba pitando Le estaba pitando Hasta que Hasta que él intentó Rebasar Él lo vio Hicieron un coro Una vaina Que también está muy mal Parte de Jaraka Kiko Porque cuando tú Agarras y haces esto O sea ya para el otro lado Del vehículo Para el cristal Tú no estás pendiente De lo que viene adelante ¿Me entiendes? Entonces Ahí en ese momento Él no debió En ningún momento tampoco Seguir en la corriente A ellos Porque tú lo que estás Es distrayéndote ¿Me entiendes? Pero en realidad Yo estoy a punto A tu favor Que busque un motorito Medio a medio A la calle Porque orilla Esto era un vehículo Pequeño No un vehículo grande Claro que sí Y sin caco Y sin nada Es que si ellos No se cuidan ¿Quién lo va a cuidar? Mi gente Ustedes no vayan Como Carlos Fokker Se están metiendo También como mucha vaina Porque Carlos Fokker Está bien Suponer Si fue a un guito O no Que Le dio el tablazo Pero un guito Está tratando De defenderse Sobre la justicia Como cualquier ser humano Normal Usted hace algo Y usted lo que trata Es de defenderse Hasta que se demuestra Lo contrario Hasta con la maíz de uno Cuando uno hace algo No fui yo Aunque te suene Entonces Honguito fue Se entregó Salió Como que no fue él Que ¿Qué hace a lo 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 A decir Que él es un medio De comunicación Y que por eso Él no tiene la culpa Y que aunque Él esté choteando El público No lo va a ver así El público Lo va a ver Como que a lo 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 Lo mal hecho Si no está tratando De resolver ese problema Y de que no vuelva a pasar Sí porque todo el mundo Está alto de Honguito Sí pero yo te voy a aclarar algo Sí pero ya De la forma que A lo Fue que él está actuando Como que qué sé yo Se está metiendo Como muy allá Eso es una venganza Sí porque Él puede hacer un video Oh mira Honguito chocó Esto y esto Sí se ve como que fue él Esto Tú puedes opinar Pero ya Él está infiltrando cosas Que no todo el mundo Sabía esa nota Ya Yo no la sabía Tú no la sabías Fue lo que no sabía Casi nadie sabía eso De que había una nota Donde Honguito dice Que sí que fue el Que lo chocó Vanita que se ve entregada Pero que busca aquello Ahora Pasó otra vaina Puede ser que A lo Fue que subió esa nota Pero esa nota No se envió a Honguito A lo Fue Eso fue a Honguito A otra persona Y esa persona Fue que se la mandó No creo que fue a Honguito A otra persona Tú crees que fue a los Fue Eso fue una gente De en torno de Honguito Porque eso se grabó Donde estaba en un coro ¿Me entiendes? Eso se grabó un coro Y la misma gente Que están con Honguito Fueron los que mandaron la nota ¿No se ve clarito? Que le está preguntando cosas Y ese es el mismo Que estaba grabando Y él no se dio cuenta Cuando te hace un audio Se escucha claro De aquí cerca Ahora cuando a ti te hace un audio Tú notas la diferencia Sí Yo lo que voy a una cosa Que si hubiera sido el Alfa Que lo hubiera chocado Y a los Fue que le mandan Esa nota que tiene de Honguito La borra La borra La borra La borra porque la borra Lo que pasa es que Como él sabe que Honguito Tal vez no le suma mucho Esto, aquello Coño déjame tirar esto ¿Me entiendes? Ya con eso que le infiltró Dije que él tiene la nota De Honguito Que si, que si Cuando ya cogió Subió su comentario Que era lo que él quería A él se le importa Si Honguito está preso No Yo lo sé De eso es lo que está pasando Honguito no le suman a nadie Honguito lo que está dando El problema en todos lados Cuando te ha escuchado Algo positivo Yo lo dije la otra vez Hay que salir de Honguito Mi hermano Hay que salir de Honguito ¿Y que tú vas a elevar mano Por el cocote? No La silla eléctrica Mira Yo te voy a explicar algo Fuera de cheta Esto es algo muy pendiente Tienen que estar la gente A lo que yo le voy a decir En ciertos países No voy a mencionar el país Pero en ciertos países El usted decir cosas Sin tener una prueba Sin tener una base O hablar mal de una persona Especialmente ya en el renglón Que está Honguito Que Honguito es una persona Que se ha conocido por mucha gente A lo Fokker Tuviera casi Coyelo lo que estoy diciendo Casi seguro De que a lo Fokker Tuviera su vida en peligro ¿Tú sabes por qué? Porque si Honguito Hubiese tenido la fuerza Te voy a poner el ejemplo De Rochi Del mismo Alfa Hubiera tenido la fuerza El insuperable Otocicró Una de esas gente Con cuartos Honguito ahorita Se le mete en su cabeza De que a lo Fokker Está hablando mierda de él Lo manda a dar una salsa O lo manda a matar Y nadie se va a dar cuenta ¿Tú sabes por qué? Porque el dinero Mueve montaña Automáticamente Él le diga a una persona Te voy a dar un millón de pesos Para que me mate a lo Fokker Oye lo que estoy diciendo La persona ya Con el hambre de dinero Que tiene Va a coger su cuarto Y lo vaya a tratar de matar Para que lo amenacen ¿Me está entendiendo? Le quemen la guagua Claro Un par de tiras Como le hicieron a la mamillón Algo le hacen A lo que sea Claro Entonces la gente Tiene que bajarle dos rayitos Usted no puede agarrar Y hablar cosas Que ustedes no tienen pruebas A lo Fokker puede hablar Toda la mierda que quiere Él no tiene prueba De lo que está hablando Ya ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa Ey ¿Cómo es la chamaquita? Con puro hueso Con puro hueso No le digas así No le digas así No es puro hueso Ojalá y ella te escuche Y te mande una nota La menorcita La menorcita de la 42 La que pegó el bailecito A la mueca ¿No fue ella? Esa misma Sí, él estaba en Jessica Pereira Ellos estaban Ajá ¿Tú escuchaste ya? ¿Qué pasó? Te va en la zona Esa es de la 42 Y tú no eres ni de la 30 Oye Esa tipa es de la 42 Y tú no eres ni de la 30 Así que mira a ver Te manda sola Eso no era malo Se flaco Ni se gole Sí, pero la gente Tiene que aprender A respetar también Tú no puedes agarrar Y ponerle un sobrenombre A alguien que tiene su nombre Y que sea como sea Tú no la conoces Ella tiene una condición Exactamente Ella es lo que coja No, pero tiene su condición Pero eso no son Eso no son motivos de bullying Pero que ella es bonita Yo no he dicho que no Ahora, porque te estamos matando aquí No, 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 no Yo lo dije ahorita Y ustedes creen que eso es verdad O que eso es el sonido Oye, yo estaba en Jessica Pereira Sonido Sonido suave, manín Sonido ¿Tú crees que eso sea? Yo no creo que eso sea sonido Pero ella no buscó otra gente Por ese sonido Tiene que buscar Tiene que buscar Se limpió la barriga con la lengua Pero eso Para ese sonido Oye, mira Oye, ese sonido No, eso sí es verdad ¿Tú sabes por qué tiene ese sonido? Eso no importa Pero fue Eso no importa Pero fue Porque él le dijo Él le dejaba un beso Y ella dijo No, no, no Una chulia Pero que esos sonidos Eso no fue una chulia Ya le metí a la lengua Y ya ¿Tú sabes por qué yo creo que sonidos? Eso fue lo que ya Porque tú no me vas a decir a mí Que de tanto artista urbano Ella había buscado a la caquico Justamente Oye, si ese fue el que le gustó No, no, no No me den a mí con esa vaina Un berratatá por favor, hombre Eso buscando ella Como me estés Oye, por lo me daste Oye, si el fue el que le gustó Estoy diciendo que no No Oye, ese fue el que se le hizo más fácil Entonces Si tú vas para allá también Fácilmente contigo Porque tú eres morenito Igual que Jaraka Es que no es por moreno, varón Y por qué No No, hay muchas mujeres Que no le gustan color Hay muchas que son Oiganme Michael Oiganme Oiganme Pero y si fue al revés Y si fue el que la buscó a ella Porque él está apagado También Ella es la que está sonando Él está apagado Espérate, espérate Él está apagado Y ella está prendida Porque ella con lo único que suene Con el bailecito Porque los temas que ella tiene No han sonado ni siquiera en su casa No, no Pero está prendida Está prendida Como quiera En el baile En el baile O sea, él puede tirarse un tema ahora Y con ella Ponerla a bailar Y Porque él está apagado Lo mismo que han hecho Toda la gran mayoría Claro Porque ¿Cómo empezó Jailín? Bailando Entonces Y buscando sonido con artista ¿Y con qué ha sonado nada más? No con controversia ¿Es entonces? Pero Está buscando lo mismo Que están buscando toda Sonido, varón Pero ella está sonando más Que Haraka Por eso mismo Eso es lo que yo estoy diciendo Pero no creo No creo que él la esté buscando A ella Haraka Haraka no coge view casi Será que está apagadísimo No tiene a nadie que le invierta Él está apagado Él se lo veía a la 42 ahora Y va a coger view Tú verás Claro que sí Eso le suma piropila A su carrera Mi hermano Puede ser así Tal vez otros no sean por todas feas Fíjase Pero mira A ella le hicieron un intro Una introducción Al mundo de la música O al mundo ya De lo que se llama El bajo mundo De allá de Santo Domingo Lo mismito que hicieron con Jailín Ya La chamaca empezó bailando Igual que Jailín Y toda vaina Ahora ya se quiere tirar artista Quiere empezar a sonar Con todo el mundo Perfecto Yo no eso No lo veo mal Porque cada quien Tiene derecho A buscarse su cuarto De la manera que pueda ¿Me entiendes? A lo que yo voy es Yo entiendo que su familia Tiene que apoyarla Y todo Perfecto Eso está bien Pero a lo que yo voy es Que ellos debieron De por lo menos En vez de ellos Tratar de introducirla Con una imagen así Tenían que haberla introducido De otra forma ¿Por qué de otra forma? Porque La chamaca Te voy a explicar algo Ella se ve que es bien inteligente Porque yo vi la entrevista de ella Y en la forma en la que una persona Se expresa Muchas veces Tú ves la inteligencia de la persona Y yo te puedo aportar 100 pesos a ti Que esa chamaquita Puede llegar más lejos que Jailín Eso sí Yo creo que sí Eso sí Porque en verdad Como tú dices Ella tiene más cerebro que Jailín Realmente Y tiene esa boca ¿Me entiendes? Porque yo escucho una de las canciones De ella De la que ella hizo Y se escucha ¿Me entiendes? Con su sábado Con Heavy ¿Tú sabes? Ella le mete Heavy Ella le mete Heavy Exactamente Pero hay que ver Lo que va a pasar con ella ¿Me entiendes? Y lo que pase después De esta controversia con Haraka Puede ser que la gente No la acepte Eso no es una controversia Porque yo te voy a explicar Una cosa a ti La gente Oye el público El pueblo dominicano Puede querer aceptar Lo que le dé su gana Si en realidad Eso es una relación formal Donde ella lo quiera Él y ella lo quiera Él El público puede decir misa Y el público no le vale mierda Eso ¿Tú sabes por qué? Porque si tú te fijas DJ Sam y la Rose Al público no le cae bien Ya lo sabe Pero entonces ¿Qué tienen que hacer? Se está obligado Porque es el tigre Que dorme con ella Y esa es la mujer Que dorme con él ¿Y a quién le molesta eso? A nadie más Que a ellos ¿Sí o no? Ya lo sabe Pero hay que entender también Que Sammy es un asal Oíste Sammy está asalado Mi hermano ¿Cómo tú sabes Que Sammy es un asal? ¿Tú lambiste el cuerpo? ¿Sentiste el asal de él? No, no, no Todas las mujeres Que Sammy brega Salen asaladas ¿Me entiendes? Pasó con Jailene Un problema Una controversia Una vaina Con Jailene Que Sada Lo mismo Dice que brujería Que que la otra Con esta muchacha Ya tú sabes Se apagan La mujer que el manga Se apaga Vamos a aprovechar dos minutos Ah, aprovechame dos minutos Dale Dímemele al público Ajá O mejor le echas al público O no Dímemele a DJ Samy ¿Qué tú le recomiendas a él? Yo le recomiendo Que vaya un río Se abra así Se tira de espalda A ver si se le quita Hay que quitarle la brujería Que le hizo a Jen Quesada ¿Tú crees con la brujería que tienes? Hermano Eso no es normal Eso no es normal Miren Ahora dime ¿Qué tú piensas Lo de DJ Samy? Oye, lo de DJ Samy Yo te voy a decir la verdad Para mí, para mí, para mí DJ Samy Y tú me disculpa Porque yo no te conozco Pero o lo tienen que tener chiquito O no vas al pozo Oye No da buen meneo de cintura Pero algo tiene que tener ¿Tú sabes por qué? Porque tú dices una cosa a ti Yo no conozco a Jalene Pero por lo que Jalene vende Jalene tiene que ser una diosa en la cama ¿Oíste? Yo vi unos videos ahí con Químico No, yo te estoy diciendo Ella tiene que ser una diosa en la cama Entonces Se supone Que si Jalene lo dejó por algo fue Si Jen Quesada lo dejó por algo fue ¿Me está entendiendo? O sea Él tiene que tener un problemita ahí Dile al Meloso Dile al Meloso Que te dé unos ticos ¿Sabes? Para que haga algo heavy Vamos a soltar Y esa es mi banda Cambia de tema Vamos a entrar en un tema En un tema que a mí me gusta Que es de la mía personal La Toki La Tokicha Óyeme De verdad mía Mía Te mando un saludo Un beso y un abrazo Ya tú sabes Señores La Toki Está rompiendo Está rompiendo aquí en Estados Unidos Una de las raperas Pues me ha vendido taquilla Aquí en Estados Unidos ¿Por qué tú me hubieras así a mí? Porque eso es lo que yo quiero saber Porque tú no quieres saber de Toki No No, no, no No, no Yo te voy a explicar algo Eso lo dijo ella Y eso lo dice él Ajá Yo voy a dar otra vez mi opinión Como las tres veces le he dado aquí Yo lo voy a decir aquí Yo no sé qué ustedes piensan Tokicha es muy dura Está haciendo de todo Ajá Pero Tokicha tiene pilas de meses Que no pega un tema Y no me dice No No pega un tema Porque es que canta la misma vaina Que perrería Que cuerrería Ok Tiene que variar un ching Porque Yo te voy a aclarar un punto Yo te voy a aclarar un punto Quien que esté en medio de una gira musical O esté tocando fiestas Se pone a grabar nuevos temas Nadie Oye Pero tú eres loco Óyeme una cosa Nadie Oye por qué Oye por qué Pero escúchame Déjame hablar Déjame hablar Se supone que si ella tiene algún renglón Por ejemplo En algunas cinco o seis canciones nuevas Ella no la va a soltar Mientras ella te de gira Eso es una Segundo Ahora mismo en Estados Unidos La rapera dominicana Que está rompiendo Vendiendo más taquillas Que se llama Tokicha Tokicha Si no tuviera pegada No la fueran a ver Es lo primero Segundo Con cuántas personas Con cuántas personas No dominicanas Ha grabado Tokicha Y sigue grabando Con mi un millón Oye Entonces no me venga degrada No me la degrade Que de la mía Tokicha No ha pegado canciones Tokicha tiene la imagen De ella pegada Te va a caer Ella hace más cuarto Que tú Sí Te va a callar Tom Miguel Tom Miguel No ha pegado una canción Hace muchísimo tiempo Y hace pari Exactamente Eso es lo que yo diga Ella no tiene canciones pegadas Es su imagen Señores Un momento Disculpe Déjame decirte algo Te va a callar la boca Tokicha Porque ella va a grabar Con Drake Lo que está sonando Ojalá se pegue Ojalá Porque el dominicanas Representa Ojalá ¿Ya? Ya Señores Esto fue una vez más Ratatá TV Show Suscríbete al canal Dale like Toca la campana A todos los suscriptores Ya ustedes saben Compartan Dejen su mensaje ahí Con nombre Apellido Cédula Y todo lo que usted quiera Que se le va a dar su saludo En los próximos videos Veo Que se le va a dar su saludo